Empleados de seguridad de una plaza comercial encontraron un cocodrilo en el área de comidas en Guadalupe. El lagarto de aproximadamente un metro de largo fue encontrado dentro de un local abandonado en la Plaza Caracol, en la colonia Lomas de San Miguel. Elementos de protección civil atraparon al animal y lo entregaron al personal de la profepa. Tras dormitar mientras manejaba rumbo a su trabajo, un conductor resultó lesionado al estrellar y volcar su camioneta, la cual terminó dentro de un parque en la colonia Valle Verde. Tras estrellarse contra la malla ciclónica, la camioneta Nissan Pathfinder cayó unos dos metros y acabó dentro del parque Tucán. Un conductor resultó lesionado luego de perder el control de su auto y estrellarse contra un murete de concreto y volcar. Los hechos ocurrieron al mediodía en el kilómetro 14 de la autopista Reynosa, unos tres kilómetros al oriente de la caseta de cobro. Hasta el lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil quienes atendieron al herido. El municipio de San Pedro inició hoy operativos simultáneos para detectar y retirar de la circulación vehículos ostensiblemente contaminantes. Hasta las 10.30 horas, los agentes habían multado y mandado al corralón a dos vehículos y habían realizado otra detención.